¿Está conforme con la actitud que tienen las chicas a pleno enero? Sí, 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 entrenaron muy bien, costándole porque las pesas están un poco pesadas, están un poquito cargadas y bueno, después de dos meses de no tocar la pelota, pero le ponen, le ponen muchísimo, están entrenando bárbaro, así que muy contento. ¿Cómo se arranca una pretemporada después de un doble ascenso? ¿Con más ganas? Sí, con el mismo hombre para seguir, para seguir creciendo, para dar un salto de calidad más, buscando constantemente eso, creo que las jugadoras lo sienten y están buscando eso también, así que no se conforman con hasta dónde llegaron, sino a dónde quieren llegar. ¿Crees que es posible el tercer ascenso este año? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que podemos, estamos haciendo las cosas o buscando hacer las cosas para lograrlo y bueno, y después si no llegás, no llegás, pero bueno, te vas a tener la cabeza tranquila de que diste todo para hacerlo. ¿Con las juveniles cómo viene? Las juveniles bien, se está armando un lindo grupito de chicas, varias están participando ya del entrenamiento de la primera también, está metiendo dos de turno, hoy entrenaron con su categoría, volvieron a entrenar con mayores, así que también, muy contentos, muy motivadas las pibas, algunas están de vacaciones todavía, así que cuando vuelvan vamos a estar completos. ¿Dónde crees que afectará más en lo psicológico, en todo, en lo físico, en las menores o en la primera, el cambio de categoría? No, yo creo que en las inferiores va a ser más difícil, por el cambio de reglamento, que pasa de jugar a 18 a jugar a 25 y bueno, algunas cosas de ya, ya hay otra velocidad de juego, en la C que en la D, el año pasado tuvimos poca resistencia, y tuvimos dos o tres partidos buenos nada más, dos o tres tiras buenas en todo el año. Así que el año que viene va a estar más, este año va a estar más duro. ¿En cuanto a primeras y juveniles, cómo lo vas a llevar este año? Exactamente igual que como lo terminé llevando el año pasado, con el compromiso de las jugadoras, a ganar su lugar, a querer estar en la primera, a pelearle el puesto desde la primera también. Siempre le digo, Flor juega bárbaro, pero vos tenés que querer sacarle el puesto a Flor, y así, desperte el alma para lograrlo, así que estar entrenando muy bien y estoy muy contento con eso. Bueno, nosotros nos aguantamos una parte física, después tenemos un poquito de pelota, así que bueno, con muchas ganas de empezar este 2019 con todo, ya que el año pasado no fue tan bien, buscamos, siempre como digo, vamos por más. ¿Con la vara alta cuesta arrancar, que ya te quedas planchada, digamos, o hay muchas ganas? No, hay ganas, y bueno, sí, tenemos un buen entrenamiento, tanto en el gimnasio como en lo que es en cancha con pelotas, así que sí, termino cansadísima, pero vale la pena. ¿Cuáles son los objetivos de este año? Bueno, queremos más, queremos ascender, así que bueno, vamos por esa. ¿Ya estuvieron pispiando los rivales que va a haber este año? No, todavía no, porque arrancamos una semanita, así que bueno, todavía estamos en plena pretemporada. Bueno, siempre igual con la sonrisa. Bueno, Nati, ¿cómo arrancaron la pretemporada este año? Bien, bien, duro. Después de un mes de descanso que tuvimos, bien, tranqui. ¿Costó igualmente arrancar? Eh, sí, más o menos. ¿Con la vara alta del doble ascenso, uno queda más planchado o tiene las mismas ganas? No, venimos por más, mucho más. Este año se nos tiene que dar otra vez. Ah, vienen con la vara alta. ¿Qué expectativas tienen por este año? No, o mantenernos donde estamos, o subir un poquito más, para atrás nunca. ¿Estuvieron pispiando un poco los rivales que se vinieron? No, nada, nada. Recién empezamos, estábamos empezando de espacio, acá en cancha, pero bien, tranquilo, hay que ver, hay que ver qué nos espera.